Siren Head, la primera parte de este video les encantó tanto que llegó hasta los 65 mil me gustas Hasta ahora esta segunda parte tiene que ser más aterradora que la primera Y a pedido de la familia panda les traigo 10 nuevos avistamientos de Siren Head en la vida real que no te dejarán dormir a la noche Antes de comenzar con este video mi hermano menor panda te reto que le des un me gusta sin respirar y te suscribas al canal A los mejores comentarios les daremos un corazón Recuerdo que estamos sorteando 3 tarjetas de Netflix Las personas que nos vayan y nos sigas en nuestro Instagram se las estaremos regalando Etiquétanos en tu historia para tener más posibilidades Sin nada más que decir que comienza el show Necesita el terror en la puerta de tu casa Empezamos por esta posición en la cual un hombre está en el campo Al parecer está sufriendo de sus vacaciones durante la cuarentena Un poco desplazado de la civilización Lo que no sabes que está a punto de encontrarse con algo que le va a cambiar la percepción de la vida Totalmente en 360 grados Al frente de él a no tan solo unos 90 grados Tiene un molino de viento Pero un poco inclinándose diagonalmente Encontramos algo entre el firmamento Entre las nubes Entre todo el horizonte Que resalta de manera increíble El sonido aturdidor se escucha Así es Siren Head al parecer está brotando desde las montañas Intentando mirar todo lo que sea su paso Para poderlo devorar Mientras un poco va avanzando más Las personas no parecen muchas darse cuenta Y esta se va desvaneciendo entre las nubes y la luz que la opaca Para el parecer seguirse perdiendo en nuestras miradas Y tan solo quedar captada en un lente Que se haría subido más tarde a las redes No nos confundamos A veces el Siren Head no puede ser un hombre tan aterrador Y tan solo intenta tomar las energías que hay desde sus redes Tanto es así que puede absorber los videojuegos más jugados en el momento Y hasta replicar uno de sus bailes más famosos Entra el cacerío que se ve en las montañas El Siren Head empieza a replicar uno de los bailes más famosos Que ha tenido lugar en muchas de las redes y extensiones del internet Y este las absorbe para replicarlas frente a un lente de cámara En el capítulo 1 de Siren Head Nos pudimos encontrar en varias ocasiones Con un Siren que estaba entre las aguas Intentaba avanzar entre numerosos barcos Y al parecer pasaba desapercibido No tan solo para una persona que la grabaría para luego Llegar a subir la internet Y que se convirtiera en esa en una historia total Acá podemos ver en que en medio del firmamento Hay una pareja Dos parejas de Siren Head Que están avanzando al son de la música que tiene este hombre El miedo se puede apoderar de ti un poco más Y siempre te va a poner los pelos de punta Al ver como estos intentan ir en manada Y al parecer se organizan de forma uniforme En la cual quede uno más grande detrás del otro Así el que era más grande va a tomar el control de la manada Y si nos vamos a Europa No nos quedamos sin nada Seguimos viendo cosas demasiado extrañas Al parecer entre dos academias Un hombre se quedó hasta la noche Observando que había allí O que cosas podrían llegar a suceder por la noche Y al parecer se agregir era uno de los responsables De ese enorme sonido Y ha espantado a muchos de los habitantes de esa residencia No nos quedamos sin nada Y logró captar un par de fragmentos En los cuales se nota ver a este poderoso Siren Kid Muy grande, más grande que las propias montañas Sobresaliendo de esa cúspide Y haciendo que esa persona tuviera que escapar inmediatamente Puede que mientras estés durmiendo O cuando estés con tus amigos Si la mayor parte de las personas Por alguna coincidencia del planeta Estés mirando para otro lado Haya un lugar que esté sin ninguna atención personal Y allí esté ocurriendo un suceso demasiado extraño Y a la hora de que tú pases tu mirada No haya nada Es el caso del siguiente video que estamos a punto de ver A continuación en el cual un Siren Kid Avanza entre dos edificios en una zona residencial Y muchas personas en los hogares Ni siquiera se percatan de que allí Está pasando un ser demasiado fenomenal Un ser que podría comer cualquier cosa Que tú voy a hablar Pon atención al siguiente fragmento grabado a plena luz del día En el cual un hombre hacía un recorrido Entre todo el lugar campestre que éste estaba habitando Parecía ser un bosco Un lugar bastante florecido Lugares verdes para respirar aire puro Y como vimos anteriormente Aparecer este es el ecosistema del Siren Kid Le gusta estar entre montañas Sitios boscosos Sitios de aire muy descontaminado Y al parecer este chico corrió directamente A donde estaba escuchando ese sonido Una persona que estaba alarmándose Estaba tirando una gran voz Estaba aturdiendo cualquiera que estuviera cerca de allí Y empezó a tener las interferencias en el video Muy parecidas a lo que se asemeja con esta criatura enorme Finalmente se lograron captar estos tres segundos Muy nítidos En los cuales se aprecia al Siren Kid Entre los árboles Escondiéndose de la civilización humana Esa pared de hermanos estaba en su cuarto Muy tranquilamente como un día normal Estaban interactuando entre ellos dos Estaban riendo Estaban siendo muy abrigables La estaban pasando bien Era una noche inolvidable Lo que no sabían es que apenas Estaban abriendo una ventana En plena luz de la noche Tenían el Siren Kid delante de ellos Postrándose frente a los carros Y avanzando encima de ellos De nuevo acompaño tus noches Con estas siguientes imágenes Personas que han logrado grabar al Siren Kid Al parecer frente a sus ojos Totalmente aterradores Pareciese como si el Siren Kid Fuera imposible de que existiese Y hay muchos cortos En los cuales las personas Se acusan de que han fotografiado Esta criatura Una criatura que parece Sacada de la misma internet Pero que opinas Podría ser totalmente real O puede que aparezca debajo Del closet en la noche Y te espante y te coma No te confundas Como te dije El Siren Kid a veces Puede llegar a evolucionar Y estamos conociendo Otra de sus evoluciones El Siren Kid está convirtiéndose En un ser totalmente monstruoso Una criatura grande y poderosa Está teniendo Una increíble transformación De la cual le salen Unas increíbles patas De su cuerpo De su pequeña esfera Que lo hace convertirse Como si fuera un dragón O hasta otra criatura Del más allá El Siren Kid te puede espantar Dale me gusta Para que no lo haga de noche Pandas Si han llegado hasta este lugar Del video Te reto que comentes Un emoji de un panda Junto Al emoji de una sandía Para saber que llegaste Hasta acá Y te daré corazón El hashtag será Siren Kid Familia Panda Y las personas que lo comenten Les daremos doble corazón Quienes llegaron hasta acá Comenta si has visto Todo el video En el siguiente metraje Vemos como un hombre Que estaba al lado del aeropuerto Estaba prácticamente sufriendo Ya que ante su lente Tenía algo que estaba grabando Sentía algo escabroso Algo que lo aturdía de lejos A metros Sentía la distancia De que algo No andaba bien Una persona Un humanoide El Peter Anguila Con cuerpo de humanoide Del cual hablamos En el anterior capítulo Estaba postreado Al frente De todos los aviones Justo a los aeroplanos Este Siren Kid Estaba atormentando A todas las personas Con las cuales Se encontraba O hasta miraba Y quería que esa grabación De este hombre De más o menos 40 años de edad Se interrumpiera Para que no se delatara De su existencia El Siren Kid Quería pasar Desapercibido Totalmente Como en todos los clips Y fragmentos Que vimos anteriormente Solo intenta estar Un poco más cuidadoso De que cuando estés Mirando hacia la terraza El esté caminando Detrás de ti No lo puedas ver O probablemente Ningún humano Lo haya logrado denotar Y solo las cámaras Estén junto A alguna complicidad De montajes O edición de fotogramas ¿Qué opinas al respecto? ¿Estamos ante un verdadero Y legítimo Siren Kid? ¿O solo es una invención más? Justo lo que te estoy diciendo Esta chica Lo acaba de presenciar En cámaras Ya que nunca había visto Un Siren Kid de frente Y tampoco lo podía ver Pero sí lo podía oír Sentía que estaba cerca de ella Sentía que la estabas echando Sentía que en cualquier momento Este Siren Kid La podría tomar del cuello Y nunca más Lo iba a contar en su vida Y hermano menor Dark Stops Estos han sido Los avistamientos De Siren Kid Grabados en cámara En el lente de tu cámara ¿Qué crees que habrá sido Lo que grabaron Estas personas? Coméntalo en la caja De los comentarios La meta de likes De este video Serán los 50 mil Si llegas desde acá Comenta otra vez El emoji Y un panda Y unas gafas Los que llegaron hasta el final Son reales pandas Hasta la próxima Adiós Las gafas Los que van a contaros Son reales extranjiales Y un panda Fijet